Sí, sí, ayer vencí el plazo para la presentación de las propuestas. Bueno, no hubo ningún oferente en las propuestas presentadas. Bueno, y estamos básicamente analizando cómo vamos a continuar el tema. La realidad es que vamos a llegar a una nueva licitación. Y evidentemente esto es una señal para proponer nuevas condiciones. Con respecto al precio, estaba de base 160.000. ¿Lo piensan recortar? Y va a partir todo de un análisis. Creo que básicamente, personalmente, que el precio no era un problema. El problema era que no había ninguna clase de financiación. Por lo que eso creo que limitaba un poco la oferta. Y de todas formas también creo que el mensaje no fue el correcto. Porque posteriormente a haber hablado allá por el medio, por Panorama, por la radio. Ya me contactaba alguien que, o me afirmaba que no sabía que no había limitación de compra. Pero digamos que cualquier persona tenga bienes o no, podía comprar. Entonces quiere decir que quizás el mensaje no fue el más claro. Lo que va a partir de un análisis que haremos en la mesa de trabajo. Y a partir de ahí firmaremos un nuevo decreto para llamar nuevamente a licitación por esos 11 lotes del barrio de la Valle. De acuerdo. ¿Todavía no hay una decisión? ¿Piensas seguir con el mismo precio? No sabemos todavía. Como te dije antes, va a partir de un análisis, de un debate. Y también un poco con el primer decreto queríamos sandear el mercado a ver cómo estaba. Creo que fue una muestra importante de cuál es la situación actual del mercado. Que no está deprimido, sino que quizás no supimos transmitir la idea que estábamos queriendo llevar. Pero bueno, venta de lotes de Marcos Juárez siempre hubo. El mercado inmobiliario es un mercado fuerte. Así que vamos a insistir con la venta de los lotes del barrio de la Valle. Obviamente previo a un debate donde todas las partes que participamos en aquel momento de la conformación del primer decreto. Daremos nuestra opinión y veremos en quién nos equivocamos y en quién no. ¿Piensas hablar también de financiación? Obviamente que me parece que los dos tópicos importantes van a ser el precio principalmente y la financiación. Así que creo que bajo esos dos puntos vamos a hablar. Personalmente creo que el precio está bien y creo que la financiación es una cuestión, un punto de rever. Pero todo depende de una mesa de debate y de diálogo y de consensos que podemos llegar para firmar el nuevo decreto. Lo que sí está claro es que vamos a firmar un nuevo decreto y que vamos a llamar a la segunda licitación.